Buenas tardes compañeras, compañeros, amigos de los medios. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa que gentilmente el Senado a través de la compañera senadora Alejandra Barrales Magdaleno gestionó para tratar el tema referente al impacto laboral que se deriva de la reforma política en la Ciudad de México, un tema que hasta hace unos días para los trabajadores era totalmente desconocido y afortunadamente logramos saber que ya está muy avanzado este proceso legislativo aquí en la Cámara, que es la Cámara de Origen y precisamente por eso esta urgencia de convocarles para dejar en claro una posición respecto a los impactos laborales. En primerísimo lugar quiero presentar a ustedes a la senadora Alejandra Barrales Magdaleno que va a estar aquí conduciendo los trabajos. Yo voy a estar únicamente presentando el quórum. Gracias senadora, muy amable. Y al senador Isidro Pedraza Chávez, también del Partido de la Revolución Democrática, amigo de los trabajadores y bien él es del sector campesino. Por parte de los compañeros aquí presentes se encuentra el compañero Ricardo del Valle Solares, él es vicepresidente de Asuntos Económicos Políticos de la Unión Nacional de Trabajadores y secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. Está el compañero Benedicto Martínez Orozco, vicepresidente de Comunicación Social de la UNT y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Metal, Acero, Hierro, Conexos y similares. Gracias, Benedicto. También nos acompaña el magistrado Jorge Fernández Sousa. Y está con nosotros el compañero Edmundo Pérez Godínez, del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Chapingo y en representación de los sindicatos agrupados en la SENSUESIC. Y también desde luego el abogado Arturo Alcalde Justiniani, no necesita mucha presentación, abogado laboralista. Pero también se encuentran con nosotros los compañeros Carlos Guillén, secretario del exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear en representación del doctor Simón Cruz Hilarion, secretario general del mismo sindicato y vicepresidente de actas de la UNT. Nuestro compañero Luis Felipe Muñoz García, vicepresidente de jubilados y presidente de la Asociación de Jubilados del Banco Nacional de Comercio Exterior. Se encuentra el compañero Alfredo Rodríguez Morales, secretario de jubilados de la UNT y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Ylantera de Tornel. Nuestra compañera María Carmen Llamas Montes, ella es secretaria de Relaciones Actas y Acuerdos del Sindicato de Telefonistas y asista en representación del compañero Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT. También está la compañera Alicia Mayra Romero Sánchez, ella es secretaria de Organización de la UNT y secretaria general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. Está nuestra compañera... ¿Tu apellido, Mónica? Nuestra compañera María Mónica Ramírez Vázquez, ella es secretaria general del SUTIEMS, también de CENSUESIC. Y está nuestro compañero Martín Romero Mata, secretario del exterior de la Alianza de Transmieros de México, en representación del compañero Benito Baena Lome, de la Comisión de Vigilancia y Justicia de la propia Unión. Está también por aquí... ...el compañero Javier Gutiérrez Marmolejo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también de CENSUESIC. El doctor Alfonso Bousas, reconocido académico y laboralista, ¿y quién nos falta? Está el compañero César Giordani Padilla, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, y integrante de la CENSUESIC, también. Bueno, hay otros dirigentes, el compañero Remigio Franco Martínez, secretario general del Sindicato Democrático del Metro, la compañera Virginia Vadillo Sánchez, de la Secretaria General de la Delegación D3239 del Centro Nacional de las Artes, el compañero Rafael Espinosa Méndez, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Hay compañeros en representación del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el compañero Arturo Licea, aquí presente. Compañero Manuel Martínez, en representación de Mauro Arturo Sayún González, vicepresidente de la Organización de la UNED y secretario general del Sindicato Nacional de Emplados y Trabajadores del Nacional Montepidat. Y en fin, hay otros... Guadalupe Lucio, de la Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica de NESA, de la UNED y de la CENSUESIC. Entre otros, si omitimos alguno, pero ya para en obvio de pasar al contenido y a la esencia de la conferencia de prensa, le cedemos a la conducción a la senadora Barrales, y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos y a los medios. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Muchas gracias en primera instancia a los amigos de los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria, por acompañarnos. Por supuesto, le damos la bienvenida a este amplio número de representantes del sindicalismo democrático en nuestro país. Nos da gusto recibirlos aquí. Y quisiera entrar directamente en materia. Nos estamos refiriendo a ese trabajo coordinado que hemos venido haciendo desde que inició esta legislatura, desde la fracción del PRD, a través de varios legisladores que participamos ahí en esta bancada y a través de la representación primordialmente de la UNT, pero de otras organizaciones también que participan activamente en el sindicalismo democrático de nuestro país. Hemos venido trabajando de manera coordinada, de tal forma que esto nos permitió percatarnos a través del trabajo puntual del licenciado Arturo Alcalde, un compañero ya de muchas batallas, de muchas luchas, nos permitió identificar al interior del dictamen para la reforma política del Distrito Federal, un dictamen que ha sido un tanto polémico. Algunos de ustedes, amigos de los medios, recordarán que al cierre del periodo ordinario pasado se intentó de último minuto avanzar en el tema del dictamen, un dictamen en el que vale la pena decir, algunos de los integrantes de estas comisiones no lo conocimos, lo denunciamos, lo señalamos en su momento, fue mi caso, el dictamen no lleva mi firma porque no nos lo pasaron. Y bueno, pudimos identificar con la participación del licenciado Arturo Alcalde que viene una parte al interior de este dictamen que nos preocupa por el impacto negativo que puede representar a la clase trabajadora de prosperar esta propuesta de reforma a algunos artículos que contiene este dictamen. Quiero referirme específicamente a lo señalado en el artículo 123. Este dictamen hace mención al artículo 123 y señala una primera parte, insisto que la contiene el dictamen, en donde dice, inciso B, entre los poderes de la Unión y sus trabajadores, aquí inicia el agregado, y sus trabajadores y entre los entes públicos de la Ciudad de México y sus trabajadores. En esta primera parte nosotros estamos de acuerdo porque se extiende pues el impacto del artículo 123 a los trabajadores, incluidos los de la Ciudad de México. La parte donde estamos en desacuerdo por el impacto que esto tiene es la que se refiere a este párrafo. Las relaciones entre los organismos constitucionales autónomos y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el presente apartado. El régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados será determinado por la ley que lo rija. Evidentemente está haciéndose referencia al apartado B. Yo voy a, en un momento más, a dejar en el uso de la palabra al licenciado alcalde para que él nos dé los detalles del impacto negativo que esto tendría para la clase trabajadora en nuestro país de prosperar esta propuesta. Yo quiero llamar la atención de nueva cuenta para confirmar, evidentemente, nuestra inconformidad, nuestro compromiso para trabajar y nuestro llamado para que todos los legisladores, los senadores, estemos atentos a este planteamiento. Es importante tener el origen de esta propuesta, de dónde salió, quién lo puso en la mesa, con qué objetivo, pero lo más importante es que logremos el compromiso de dejarlo fuera. Esta es una reforma, intenta hacer, pues, la reforma que le dé por primera vez la constitución propia a los capitalinos y nada tiene que ver con este intento de tocar un tema que amerita la reforma laboral y, en todo caso, una reforma constitucional. Entonces, voy a dejar en el uso de la palabra al licenciado alcalde para que nos dé detalle de los alcances de esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Da mucho gusto estar aquí con la florinata del sindicalismo democrático, que son muchos los presentes y es de agradecer la rapidez con la que el Senado, con la senadora Barrales y los senadores presentes, acudieron a, pues, han atendido esta reflexión frente a un hecho inusitado, un hecho inusitado que nos presentamos con una reforma laboral de alcance muy importante, alcance muy importante que repentinamente nos enteramos, tiene una parte medio anecdótica, una conferencia académica que daba el doctor Fernández Sousa y cuando iba en la página cuatrocientos y tantos, se entera de la reforma constitucional, arma una consulta y resulta que estaba ahí introducida un tema que nada tenía que ver con la reforma de la Ciudad de México. Esto es importante aclararlo, no estamos hablando de un tema que abarque a los trabajadores del Distrito Federal, sino que abarca a todos los trabajadores del país. ¿En qué consiste? Es una reforma al 123 apartado B, como ustedes saben, hay un apartado A para los trabajadores en general, B para los trabajadores al servicio de los poderes públicos y del Distrito Federal. Y repentinamente aparece, así como por arte de magia, un párrafo que coloca a los organismos descentralizados, estamos hablando de más de cien organismos descentralizados identificados, deben ser muchos más porque en cada estado de la República hay organismos descentralizados, hay algunos de corte federal y otros son de corte estatal. Todos ellos están de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, considerados dentro del apartado A. Esto es con derechos plenos para tener contratación colectiva, derecho de asociación y derecho de huelga. Desde hace 20 años se inició toda una lucha. Estos trabajadores le iniciaron el Instituto Mexicano del Petróleo, estuvieron en el colegio de bachilleres y se fue extendiendo a distintos sectores. Lo mismo podemos hablar de Capufe, como podemos hablar de la investigación como expoderadoras de Chapingo, o podemos hablar del sector educativo, donde está el CIESAS, el SINBESTAB, en fin, estamos hablando de un sector importantísimo del sindicalismo, digamos, independiente, porque todo este sector cuando tuvo el derecho a tener contratos colectivos, peleó por ellos y se vinculó con el sindicalismo democrático. Por eso la reforma tiene un impacto especial. Pega a los trabajadores, pero pega de manera muy particular al sector democratizado, que bien sabemos en este país no es nada fácil. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la reforma? Nos dice algo además un poco tramposo. Dice, los organismos descentralizados se van a regir por las leyes que le den origen. Y si nosotros vamos a cada uno de los organismos descentralizados, todos ellos dicen que se rigen por el apartado B y por su ley reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y esta no contempla el derecho de libertad sindical como lo tiene el apartado A, solamente puede haber sindicatos por dependencia, establece únicamente la posibilidad de una sola federación, que es la FEDES, y después, vía amparos, se formó la FEDESP, que a través del CENTE establece que no hay derecho a la contratación colectiva, son condiciones generales de trabajo que las impone el titular, o digamos, tomando en cuenta la opinión del sindicato. Entonces, el titular es el que la decide y no hay prácticamente derecho de huelga. Nació en 1960 el apartado B, no se conoce de una sola huelga en toda la historia del país. Todas las que existen son de hecho, por la simple razón de que hay un conjunto de requisitos que lo hacen imposible. Entre otros, que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene que autorizarla antes de que estalle. Y obviamente nunca la va a autorizar. Entonces, es una institución inexistente. Entonces, el golpe es brutal porque además tratándose de una reforma constitucional, no solamente pega a todos aquellos trabajadores que no han optado por, digamos, acogerse a esta jurisprudencia de la Corte, sino que también le pega a los que ya tienen contratos colectivos. En el caso de la UAM, está por aquí el secretario general de la UAM. Hace 30 años hubo una jurisprudencia de la Corte que estableció que cuando hay reforma constitucional no se puede alegar derechos adquiridos. Entonces, los contratos colectivos que ya existen quedarían prácticamente sin eficacia porque la reforma constitucional viene a crear una nueva situación. Entonces, fíjense la dimensión tan brutal. Es algo realmente inaudito. La verdad, no lo podíamos ni creer. Cuando Jorge Fernández lo comentaba, no lo creíamos, lo comentábamos con los abogados. Nos reuníamos en la UAM, un grupo de abogados con Barba y decíamos, vuélvemelo a leer, decíamos, vuélvemelo a leer porque no lo creo. Y nos lo leían y efectivamente estábamos presenciando ese contrabando que se había metido ahí en un tema que crea confusión. Nada tiene que ver con el DF. Es decir, nomás simplemente lo metieron ahí porque no es para los trabajadores del DF, es que eso queremos subrayarlo. ¿Qué fue lo que sucedió hace más de 20 años? Que un grupo de abogados y trabajadores empezaron a pelear su derecho a la sindicalización, acudieron a la Corte y a través de un caso albanés, así se empezó con un trabajador y luego con un sindicato y luego jurisprudencia, la Corte dijo, los organismos descentralizados no están dentro del B, porque no son poderes públicos y porque no son gobierno del DF. En consecuencia están dentro del A y declaró inconstitucional el artículo primero de la ley burocrática. Entonces, se creó lo que es la jurisprudencia 1 del 96. Entonces, esa jurisprudencia se convirtió en el anclaje, en el vínculo para montar toda esta rama de conjuntos de sindicatos que en todo el país, lo mismo está el CIAD, están en todos los estados de la República, se han venido formando estos organismos y sindicatos democráticos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahora? Que la jurisprudencia ya no vale, que ahora todos esos organismos ya no tienen derecho a tener el contrato colectivo y que entonces tiene que pasar a un régimen de excepción de, digamos, derechos disminuidos. De esa dimensión es el caso. Entonces, por esa razón se planteó la urgencia de tener esta importantísima, yo diría, histórica reunión para precisamente sustraer, quitar del dictamen esta reforma constitucional que nunca se ha discutido, porque siempre que preguntamos de ella nadie sabe de dónde salió. Porque hubiera sido, imagínense, si se hubiera explicitado, hubiera provocado una discusión en el foro sindical, en el foro jurídico de gigantescas dimensiones. Eso es lo que nos trae hoy, no es del Distrito Federal, es nacional, abarca a los organismos descentralizados, pero también al mismo tiempo abarca a los organismos autónomos. También les dieron ahí una parte de la receta, todos los organismos autónomos, estamos hablando de 10, el próximo será el de la PGR, que estará para entre los dos años, hoy tenemos 10 organismos autónomos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, estamos hablando del IFAI, estamos hablando del INEGI, estamos hablando de todos los organismos autónomos, que hay una gran discusión sobre cuál es su régimen laboral, se está discutiendo, hay amparos, la Corte está discutiendo, hay una propuesta, incluso en el sentido de que se creara un servicio profesional de carrera para garantizar los derechos de esos trabajadores, pues lo que hicieron fue meterlos al B, así también de golpe, de golpe y porrazo, sin ninguna discusión, ya a nivel constitucional. Y termino con eso, cuando estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de la Carta Magna, es la que marca la línea, todas las leyes cambian, todos los reglamientos cambian, toda la situación laboral cambia, precisamente porque la norma máxima es la que informa y determina el contenido de las normas superiores. De ahí la gigantesca importancia en un escenario en el que lo que hubiéramos esperado es más expansión, más derechos laborales, una discusión seria de lo que constituye el servicio público, los trabajadores del servicio del Estado, hoy son importantísimos, digamos, a nivel del país y a nivel del sindicalismo. Ustedes saben que buena parte de los sindicatos democráticos de nuestro país tienen este corte del sector público. Pues muchas gracias por tener la oportunidad de estar aquí, por tener esta oportunidad y esto nos da una luz y una posibilidad de que esta iniciativa salga de una reforma del Distrito Federal que celebramos, pero que en nada se vincula, es auténticamente un contrabando, digamos, para decirlo claramente. Gracias. Buenas tardes a los compañeros de la prensa. Agradecemos en particular, en especial a los senadores aquí presentes, al senador Isidro Pedraza, a la senadora Alejandra Barrales. Los trabajadores de la UNET y la Federación nos promovemos, y así lo hemos comentado en diferentes foros que hemos tenido, nos promovemos a favor de los derechos colectivos plenos, como es el derecho de asociación, contratación colectiva y el derecho a huelga. No vemos con buenos ojos el que este dictamen se pueda aprobar a través del Senado de la República y por eso le pedimos aquí al Senado de la República que no permita el que se dé este atropello, porque no es una afectación solamente a los organismos, como ya lo comentó aquí el licenciado alcalde, centralizados, sino es una afectación a todos los trabajadores de este país. Desde la UNET hemos impulsado todos estos trabajos para efecto de que, y como dice bien aquí Arturo y la senadora, pues es un asunto donde no vimos en dónde quedó esa reforma constitucional, ese atraco que pretenden las otras fracciones del partido, del Senado de la República, el PRI y el PAN, y aquí le pedimos encarecidamente a los senadores presentes y a la fracción del PRD, el que no permitan este atropello. Vamos a defenderlo con todo y contra todo, así lo hemos comentado todos nuestros compañeros aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Muchas gracias a los medios, a los senadores aquí presentes. Yo creo que nosotros acabamos de, o todavía no salimos del asombro de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde nos abartaron prácticamente los despidos, el outsourcing, todo esto que se ha venido afectando, pero ahora, bueno, parece que los intereses van mucho más allá a la hora de plantearse esta reforma constitucional al 123 y pasar de golpe y porrazo a todos los trabajadores del apartado A, que mediante luchas legítimas de muchos años han logrado tener un contrato colectivo, han logrado plasmar en sus contratos colectivos derechos que les garantiza la estabilidad en el empleo, que les garantiza los ingresos, la participación del sindicato para revisar su contrato colectivo, sus condiciones de trabajo, sus salarios. Sin embargo, todo esto, si pasa esta reforma, pues irá al bote de la basura y los trabajadores que mediante la lucha han tenido un contrato colectivo, pues pasarán a simplemente vivir del recuerdo de su contrato colectivo porque serán trabajadores precarios, sin derechos, cuando la ley, cuando los derechos humanos, atentando contra los derechos humanos, elementales de tener las garantías de poder negociar mi salario, mis condiciones, mi fuerza de trabajo, y esto será, pasará simplemente a una mera opinión del sindicato, pero finalmente será el patrón o la autoridad que corresponda la que resuelva que se tome en cuenta y que no. Entonces, me parece que esto es un golpe brutal a los trabajadores que están en el apartado B y a los que están en el apartado A a partir de las luchas que han presentado y por lo tanto nos manifestamos abiertamente en contra de esta iniciativa y pedimos a los senadores pues todo el respaldo, el apoyo para que no pase esta iniciativa de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su hospitalidad. Yo hago referencia muy brevemente al contexto que ya dijo un poco Arturo. Estábamos viendo la reforma en un foro, la reforma, el dictamen sobre la reforma al distrito federal, que dicho sea de paso, bueno, no de paso, que dicho sea como base, es una reforma muy, muy importante porque le da a los habitantes del distrito federal el mismo estatus que a los demás que tienen los habitantes de los estados de la república en cuanto a que tengan la soberanía, sobre todo ellos en el distrito federal, o nosotros en el distrito federal, con los poderes ya no serían órganos. Entonces, es un asunto muy de celebrar, sobre todo porque en el dictamen al final en los transitorios se hizo una modificación que no tuvimos muy clara sobre si la constitución del distrito federal, que es algo sobre lo que debemos estar muy atentos todos, iba a ser elaborada por un constituyente especial, o iba a ser, o sería elaborada por la asamblea legislativa ordinaria, digamos. Habemos que nos opinamos que en ese foro dijimos mucho que lo ideal sería que fuera por un constituyente específico, que los habitantes del distrito federal supieran por quién van a votar y para qué en el caso del constituyente, y que la iniciativa pudiera ser una iniciativa abierta al jefe de gobierno, este luego, y a los diputados constituyentes, cuando menos a los que fueran electos para ese efecto. Entonces, estamos en eso cuando revisando la reforma, nos encontramos con esta parte del dictamen, que ciertamente, como han dicho, sería una afectación mayor a los trabajadores de las empresas descentralizadas, no solamente del DF, porque esto es una parte muy interesante, dentro de una reforma política importantísima, de primer nivel, una cosa de festejar una fiesta democrática, diríamos, porque se está dando a la capital de la República un nuevo estatus, de repente aparece esta parte que afecta, como ya dijeron, como ya dijo la senadora Barrales, Arturo y Benedito, afecta gravemente a los trabajadores. Entonces, yo diría, nada más para terminar, que ojalá nos fijáramos desde luego, y me sumo a esta petición a los senadores, de que pudiera eliminarse esa parte, y ojalá pudiéramos, para quienes habitaban en el sitio federal, acompañar a esta reforma, cuidando desde luego, laboral, pero también toda la parte de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos, etcétera, respecto a lo que va a hacer la Ciudad de México con su Constitución. Gracias. Muchas gracias. Quisiéramos, antes de ceder el micrófono a los compañeros de los medios, si ustedes quieren hacer algún comentario o pregunta, solamente reiterar que nuestro compromiso va a ser trabajar para denunciar esta irregularidad. Ya se explicó por qué lo señalamos como un asalto, como un contrabando, dice el licenciado alcalde. Nos parece que sí es un tema que pretende sorprender, no sabemos quién lo agregó, ni cuál es el objetivo, ya se explicó aquí, estamos hablando de una reforma política para la ciudad, no tiene nada que ver con este intento de reforma laboral, que de manera oculta se pretende hacer. Vamos a comprometernos a trabajar, a visibilizar este tema, y por ello el día de mañana vamos a abrir espacio para que todas estas organizaciones que están aquí presentes y varias más que puedan y quieran acudir el día de mañana, podamos buscar interlocución con los coordinadores de las diferentes fracciones, de tal forma que ninguna de las fracciones se pueda llamar sorprendida. Si pretenden darle para adelante a algunos legisladores, es decir, ir adelante con este articulado, pues que abiertamente sea un tema del que estén conscientes y del que se sepa qué consecuencias va a traer. Esa es la tarea, la labor que nosotros vamos a apoyar el día de mañana, abriendo espacio para todas estas organizaciones, para que puedan tener contacto con los diferentes legisladores, sobre todo sus coordinadores, de tal forma que podamos detener, que podamos contener este intento, y que ojalá podamos celebrar, como aquí ya se señaló, en todo caso una reforma política, una igualdad de derechos para los capitalinos, que nada tiene que ver con este intento de reforma laboral. Ese va a ser nuestro objetivo, y bueno, cedo el uso de la palabra a los amigos de los medios, si tienen algún comentario o pregunta que quieran hacer. ¿Alguien más quería hablar? Buenas tardes a todos ustedes. A nombre de la Comisión Política del Coordinado Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, y a nombre del Sindicato de Trabajadores Académicos de Chapingo, agradecemos este espacio, que en poco tiempo consideramos que hay ya no 43 razones, sino 44 razones para que podamos accionar de manera unificada. Este albaso que quieren dar, o este hallazgo que nos han mostrado, y que rápidamente se ha difundido, lo consideramos nosotros que es un ataque directamente a todos los compañeros que de alguna u otra manera han estado luchando por tener un contrato colectivo y con decisiones dignas de trabajo. La primera vez que se hizo una modificación, que fue en el 2002, con la Ley de Ciencia y Tecnología, se pretendía que los directivos tuvieran a su mano el control de ingreso y permanencia de todos los investigadores de los institutos de investigación de ciencia y tecnología. En este momento lo que se está planteando es precisamente también quitarles sus condiciones de trabajo, su contrato colectivo de trabajo, que implica el ingreso a la permanencia y la promoción, y no estamos completamente de nada de acuerdo, y afortunadamente se hace este hallazgo. Si no se hubiera hecho este hallazgo, seguramente que todo el mundo estaríamos tranquilos. Nosotros lo vemos desde este punto de vista, este es un hallazgo más, hay 44 razones más, hay 43 que no aparecen, pero esta es otra razón más por la cual creemos nosotros, y por eso es que estamos aquí, los sindicatos que conformamos, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, la CensuOSIC, para plantearnos precisamente esta apertura y solicitarles a nuestros representantes que sean garantes de las condiciones laborales de todos los sindicatos, de todos los que pertenecemos, no solamente al apartado A, sino al apartado B. En el caso concreto de algunos de los sindicatos que pertenecen a nuestra Coordinadora, tenemos agresiones directas a los compañeros del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde les han dado la toma de nota y después le meten una solicitud a la Junta Federal para que les quiten esa toma de nota. Se da un laudo a favor de ellos y se sigue insistiendo con esto. Tenemos compañeros del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, el INIFAP, que tienen más de 30, 35 años que han conformado su sindicato y los han agredido, como ustedes no tienen idea, para que no tengan su contrato colectivo de trabajo. Por eso consideramos nosotros que este punto es importantísimo y vamos a hacer, yo creo que es el primer paso para todos los medios que sepan que en poco tiempo, en esta semana que nos dimos cuenta, estamos dispuestos a una acción de mayor envergadura con esas 44 razones. Este es otro hallazgo más, así como los hallazgos de las fosas que se encuentran en Guerrero, este es otro hallazgo más, pero ahora desde el punto de vista laboral. Por eso consideramos nosotros que debe de haber una respuesta contundente por parte de nuestros representantes y por parte de todos nosotros, por eso es que estamos aquí. Muchas gracias. Una última intervención. Gracias. Sí, muy breve, compañeros. Yo creo que esto está hablándonos de la política laboral antisindical que se viene instrumentando de tiempo atrás, nada más que en el caso particular esta trampa de la que hablaba Arturo, esta pillería, es grave. ¿Cómo podemos, los legisladores, cómo pueden sentarse a discutir entre partidos cuando la traición la trampa, a ver si te llevo por un errorcito y con toda la consecuencia que esto tiene? Estamos hablando de los trabajadores de todos los organismos descentralizados de este país, sean federales, sean locales, sean de la Ciudad de México. De un plumazo se les quita derecho de asociación, derecho de contratación colectiva y por supuesto derecho de huelga. Yo creo que esto reclama una enérgica posición de parte de los legisladores democráticos. No es posible que juguemos a ver si te llevo con una trampita. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, senadora y a los que están en el presidio. Yo quisiera preguntarles este intento o este albaso que ustedes llaman de esta micro reforma laboral que está inmersa en la reforma política del Distrito Federal, ¿a cuántas personas o a cuántos trabajadores va a afectar? ¿A cuántos sindicatos también? Y si nos pueden decir de manera muy puntual el señor antes que habló ya lo dijo, ¿cuáles serán los principales derechos que va a afectar a los trabajadores en dado caso de que se apruebe? Gracias. Bueno, los principales derechos es las diferencias entre apartado A y B principalmente están en el campo colectivo. Y obviamente el apartado B se creó para restringir los derechos que tenían los trabajadores en general considerando que eran servidores públicos. Entonces, no tienen los mismos derechos en materia sindical, derecho de asociación. Nada más puede haber un sindicato por dependencia. El que entra a un sindicato nunca puede salir. No, la lista es impresionante en términos de derecho de asociación. Entonces, hacen chiquitos los sindicatos. El registro se tiene que llevar a cabo a través de un tribunal especial, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La ley señala que nada más puede haber una federación, que es la FETSE. La FETSE tenía mucho interés en esta reforma. Porque yo recuerdo cuando la jurisprudencia 1 del 96, a nosotros nos tocó llevar ese caso, me acuerdo, hace 20 años. Y la FETSE se amparó incluso en contra de la jurisprudencia, una cosa absurda. Pero ellos tenían mucha preocupación porque hay muchos organismos descentralizados. Por ejemplo, todos los del sector salud, Instituto de Enfermedades Respiratorias, Cancerología, ahí son decenas de instituciones que son organismos descentralizados y que están dentro del apartado. Entonces, una diferencia es colectiva. Una segunda diferencia es el derecho a la contratación colectiva. No tienen derecho a contratos colectivos. Tercero, no tienen derecho a la huelga. Pero cuarto, y por eso creo que es importante su pregunta, es todos los empleados de confianza pueden ser despedidos sin darles un solo centavo. O sea, pueden durar 10, 20, 30 años y es igual, como son de trabajadores al servicio del Estado, entonces no tienen derecho a nada. Sin embargo, cuando están en el apartado A, tienen derecho a la indemnización. Y en buena parte de esos organismos, la mayor parte de los trabajadores son de confianza. Entonces, por eso tiene un impacto y había mucho interés en hacer esta trampita, digamos, o este contrabando, porque al Estado se le abarata. Si ya no tengo sindicato, no tengo contrato colectivo, corro a quien quiera, no le tengo que pagar nada, entonces es obviamente muy fácil la cosa. Esa me parece. ¿Cuáles son los organismos? Son decenas, es una lista gigantesca. Unos porque se conocen, porque ya tienen contrato colectivo y sindicato. Sin embargo, los otros no se conocen, la mayoría no se conocen. A nivel federal son alrededor de 52, a nivel federal. Sin embargo, a nivel del Distrito Federal son alrededor de 22. Y a nivel local, por eso estamos hablando de más de 100. ¿Qué es lo que sucede? Que todos esos están dentro del apartado A. Todos esos, aunque no tengan sindicato, tienen cierto grado de protección. Ya no lo tendrían. Entonces, la afectación es, digamos, increíble. Y obviamente, estamos hablando también, no solamente de organismos descentralizados, sino también organismos autónomos. Hay una vieja lucha, ustedes lo saben, los trabajadores del IFE, por ejemplo, cuando nació la ley que dio vida al IFE, se estableció que todos eran empleados de confianza. Hay toda una discusión jurídica, la Corte lo ha estado discutiendo, en cada uno de los organismos. Por ejemplo, en Inegi hay sindicatos. En Inegi son 13 mil trabajadores y como de base son 900, para que se den cuenta de la ley, no más de importancia. 13 mil trabajadores, de esos, 12 mil, 100 son de confianza, 12 mil 100, ese es el mundo que vivimos. Entonces, por esa razón, esta ley tiene una gigantesca importancia, porque entonces, a todos los pueden correr ahora sí, a Dios, sin ningún derecho adquirido. Entonces, la lista, en realidad, habría que irla coleccionando estado por estado. No se tiene, pero sí, de los identificados son más de 100 organismos, y en el caso de los organismos autónomos son hasta ahorita 10 organismos. Muy bien, pues muchas gracias a los amigos de los medios de comunicación y solamente informarles, el día de mañana estarán por aquí estas organizaciones a la hora de la sesión. Vamos a buscar, platicar, abordar con los coordinadores de las diferentes fracciones y particularmente con el presidente del Senado. Muchas gracias por acudir y gracias a los compañeros, compañeras de los sindicatos, a sus abogados. Gracias. Gracias. Gracias.